a Medina. ¿Le gusta la banda, don Samuel, cuando viene a Santa Cruz? ¿Le gusta escuchar bandita? Muy buenos días, Jimena. Muy buenos días a José también. Sí, me he enterado de que están recorriendo por toda la ciudad estas bandas al no tener trabajo y poder dar un poco de música y poder conseguir el sustento diario. ¿Pero a usted es de los que le gusta la banda cuando viene a Santa Cruz o no es tan bandero? En pocos lugares se encuentran bandas, pero obviamente en campaña la banda tiene que ser infaltable. Entonces, sí, en determinadas ocasiones le gusta. Don Samuel Dorian Medina, ¿cómo está? Don Samuel, ¿se va a bajar Yanine Áñez desde su candidatura a la presidencia? ¿Hay una presión por bajarla? ¿Es cierto que se pensó en determinado momento en ponerlo al ministro de Defensa, Fernando López, como el que iba a ser el candidato? ¿Son todos rumores? ¿Son todas mentiras? ¿Pasa algo? ¿Qué le puede decir al país, por favor? Buenos días, José. Me alegro de verlo bien nuevamente. Muchas gracias. Mire, hay pues unos tontos útiles que le siguen el juego a los radicales del MAS. Usted se acordará que primero reclamaban por la fecha de elecciones y después... Una vez que se acepta la fecha de elecciones, cambian y empiezan a pedir la renuncia de Yanine Áñez. Y lo lógico es que los que no estamos con el MAS, hagamos pues cuerpo, defendamos la democracia. Pero realmente yo estoy azorado, sorprendido, de cómo hay varios partidos que dicen ser de la democracia en contra del MAS, que le hacen el juego al MAS. El domingo, el domingo no va al MAS al diálogo, no va Mesa, no va Tuto, no va Camacho. Realmente lo que hagan los del MAS, bueno, ellos sabrán lo que hacen. Pero que la gente que no quiere al MAS, que quiere democracia, ande pidiendo la renuncia de la presidenta Áñez, ande planteando rumores, me parece un trabajo de tontos útiles, ¿no? Y yo quiero decirle que Yanine Áñez no se va a bajar de la candidatura, porque su candidatura está permitida en la Constitución Política del Estado. Si hay algunos que no quieren aceptar la vigencia de la Constitución, allá ellos. Pero Yanine Áñez está siendo candidata de acuerdo a lo que establece la Constitución. Más adelante podemos cambiar la Constitución, pero en este momento ella está actuando de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado. Pero además, Yanine Áñez en estos nueve meses, porque hoy se cumplen nueve meses, ha hecho más que en los años en que Banzer y Tuto estuvieron en el gobierno en materia de salud. O Yanine Áñez ha hecho en estos nueve meses más de lo que hizo Goni y Mesa en su gobierno. Bueno, entonces, está claro de que Yanine Áñez es la persona mejor preparada en este momento para enfrentar los problemas. Como usted decía antes, el futuro no va a ser simple. Vamos a tener varios años de problemas, de complicaciones. El señor Mesa ya hubiera renunciado hace tiempo, porque a Yanine Áñez en nueve meses le ha tocado pacificar el país, enfrentar la pandemia. Le ha tocado la peor crisis económica, ahora estos bloqueos criminales. El señor Mesa, le aseguro, ya hubiera renunciado. Todos hemos visto que cuando hay problemas se mete bajo su cama. El señor Camacho, en esta tormenta, quiere pelearse hasta con los rayos, ¿no ve? Entonces, Yanine Áñez ha demostrado que es la persona adecuada para conducir la nave del Estado en tormenta. Y vamos a tener riesgos de tormenta. Don Samuel Doria Medina, una consulta. El propio gobierno ha dicho que han muerto más de 30 personas por un tema de falta de oxígeno. ¿Le parece que eso está bien, que eso muestra un gobierno presente, un gobierno fuerte? Jimena, si fuera culpa del gobierno, se podría cuestionar al gobierno. Pero usted sabe perfectamente que los que han bloqueado los caminos son gente por instrucciones de Evo Morales. Que tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? Bueno, ellos son los que originan estos bloqueos porque tenían temor de perder la sigla del MAS para presionarlo al señor Salvador Romero. Y después dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, está claro de que este bloqueo es criminal. La presidenta podía haber ordenado rápidamente intervenir en las Fuerzas Armadas y tal vez hubiéramos tenido ya no 30, sino 60 muertos. Entonces, las vidas de todos los bolivianos hay que cuidarlas, hay que preservarlas. Y la presidenta tiene la obligación, la obligación constitucional, la obligación como gobernante de extremar todos los esfuerzos para lograr una solución pacífica. Ha convocado a diálogo, no han ido, le ha pedido a la iglesia, dan vueltas. En fin, se va, se tiene que hacer todos los esfuerzos. Y si haciendo todos los esfuerzos no cesan estos bloqueos, va a tener toda la legitimidad para intervenir con las Fuerzas Armadas y la policía, porque lo que están haciendo es inhumano. Pero creo que es bueno recordar, Jimena, de que hay que hacer todos los esfuerzos por encontrar una solución pacífica. Ahora, usted lo escuchó al ministro Arturo Murillo diciendo que lo políticamente correcto es meter bala. Obviamente el video ha dado la vuelta al país y son en todas las redes sociales. Un comentario. Lo correcto, lo políticamente correcto es meter bala, dijo Arturo Murillo. ¿Usted respalda eso? ¿Es un error de Arturo Murillo? A ver, tal vez Arturo Murillo no explica muy bien las cosas muchas veces y lanza las ideas sin ordenarlas. Yo le acabo de decir, si hay un momento en que el Estado tiene la mayor legitimidad para desbloquear a la Fuerza, es este. Se ha pronunciado el secretario general de las Naciones Unidas contra los bloqueos. Se ha pronunciado la OEA contra los bloqueos. Se han pronunciado las centrales obreras departamentales de gran parte del país. La Federación de Mineros, la Federación de Mineros, ADECOCA, los empresarios, los transportistas. El país está aclamando que acaben esos bloqueos. Entonces, si llega el momento en que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos y siguen los intransigentes, cuando intervenga va a haber, creo yo, un aplauso de la población por esa acción. De ahí a decirle que meter bala es políticamente correcto, es una mala explicación, pero la idea es la legitimidad para el uso de la fuerza. En eso creo que todos coincidimos. El Estado tiene en este momento más que nunca legitimidad para usar la fuerza porque los que están bloqueando están quitándole el oxígeno a bebés recién nacidos, a personas que están en terapia intensiva. Entonces, ir a pelear contra bebés nacidos prematuros o con personas que están en terapia intensiva es pues un delito de lesa humanidad y que es bueno que sepan esos bloqueadores que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Entonces, tarde o temprano les va a caer todo el peso de la justicia. Don Samuel, escúcheme, yo creo que en eso no hay, hay bastante consenso en que es criminal bloquear, impedir el paso de oxígeno, de medicamentos. El tema es si eso es lo que piensa el gobierno, que meter bala es lo correcto. Quiero mostrar, porque pienso algo ya y lo voy a decir, es como que Fernando del Rincón los hace decir algo y después de que los hace decir algo le dice, se equivocaron al decirlo. Ponerle el video que te envié, por favor, Gabriel, para que lo escuche, don Samuel Doria Medina. Salir y meter bala. Un equipo grande de gente trabajando en esto. No es solamente salir y meter bala. Eso sería lo correcto, lo políticamente correcto, Fernando. El comentario, no sé, quiero pensar que desafortunado del ministro Murillo diciendo que lo políticamente correcto sería salir y echar bala. Pues no, hay muchos otros escenarios antes de llegar a eso. Podría ser el último recurso. Un equipo grande de gente trabajando en esto. No es solamente salir y meter bala. Eso sería lo correcto. ¿Qué dices, don Samuel, por favor? No, se reitero, José. A veces Murillo no explica las cosas y lanza lo que primero que se le viene a la cabeza. Yo le estoy explicando de que, y usted está de acuerdo conmigo, de que el uso de la fuerza por las instituciones encargadas en la Constitución, como son las Fuerzas Armadas y la Policía, tiene una gran legitimidad, porque lo que están haciendo con esos bloqueos es algo criminal, es algo inhumano. Si uno explica así, es pues muy distinto a decir políticamente correcto meter bala, ¿no ve? O sea, hay una racionalidad constitucional en el uso de la fuerza, pero de ahí a usar la expresión meter bala, no creo que haya elegido las palabras correctas para expresarse el ministro Murillo. Don Samuel, doña Medina, si usted llegara a ser vicepresidente del país y tiene que armar un gamiquinete, nos pregunta el soberano, si usted colocaría a Arturo Murillo nuevamente como ministro. A ver, dentro de las atribuciones constitucionales, es la presidenta la que decide quiénes son los ministros. Y ya me han hecho esta pregunta anteriormente, y lo que yo he dicho muy claramente es de que en un gobierno que originalmente era por 90 días, eso es lo que se dijo, un gobierno por 90 días, después el Tribunal Constitucional dice, no, 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 las elecciones no van a ser en 90, van a ser en 120 días, van a ser en mayo. Después el propio tribunal dice, no, no van a ser en mayo, van a ser en agosto. Después dice, no van a ser en agosto, van a ser en septiembre. Después no van a ser en septiembre, van a ser en octubre. Entonces, obviamente, el tener un gobierno transitorio de cada tres meses que va aumentando, y hoy día cumplimos nueve meses, es pues, es una situación muy especial. Pero no me está respondiendo, por favor, don Samuel Doria Medina, si usted llegara a ser vicepresidente, y existe la posibilidad de que Arturo Murillo pueda volver a ser ministro, ya sea de gobierno u de otra cartera, ¿usted lo nombraría, estaría de acuerdo con el nombramiento de la presidenta? Porque por más de que sea la presidenta la que define o el presidente, el vicepresidente también tiene un papel, ¿no es cierto? Ay, Jimena. Si Murillo resuelve este problema de manera pacífica, sí. Por favor, no se la quiero hacer más difícil, pero le tengo que preguntar. Si ustedes ganaran la elección y llegan a ser gobierno, ¿con usted la vicepresidencia vuelve a ser la quinta rueda del carro, la que no decide, la que mira, digamos, la presidenta decide, a este pongo de ministro, yo no digo nada? Porque uno sabe que al armar un gabinete participan las distintas alas que se van formando en un gobierno, y dice, yo quiero que este sea ministro acá, ministro acá. Ahora, si la presidenta llegara a poner a un ministro con el que usted no está de acuerdo, ¿va a decir, ok, ok, es su atribución? O usted va a decir, no, no, disculpame. Eso no está bien, y yo no respaldo. Usted me conoce, José. Pero es que, como le digo, a Jimena es atribución de la presidenta, yo dije, ese no es Samuel. Bueno, pues, pero, a ver, lo que le estoy explicando, tratando de explicar a Jimena y ahora a usted, es de que un gobierno transitorio, primero, que se organizan para 90 días, yo no tenía nada que ver, y a los 60 días que estaban en el gobierno, hacemos un acuerdo para que yo sea candidato a vicepresidente, pero ya el gobierno estaba funcionando, formado teóricamente para 90 días. Entonces, usted sabe, yo estoy en una posición especial, porque soy candidato a vicepresidente, considero que Yanine Áñez es la persona más apropiada para conducir la nave del Estado en medio de tormentas, ya lo ha demostrado, el señor Mesa ya hubiera renunciado cuatro meses, o cuatro veces si hubiera sido el presidente transitorio, y el señor Camacho se hubiera peleado hasta con los rayos de la tempestad. Entonces, pese a que estoy convencido de que Yanine Áñez es la persona, y yo soy candidato a vicepresidente, yo no he formado el gobierno, yo no soy parte de ese gobierno, creo que es importante reiterarlo, ya lo he dicho en otras oportunidades, este es un gobierno donde cuatro senadores son los que en medio de la crisis toman la decisión de tomar la aposta y de salvar la democracia. Entonces, está claro de que yo llego posteriormente, yo llego para la elección, y se esperaba que la elección iba a ser en mayo. Entonces, no es que no quiero responder o evado, o que yo acepto que me pongan a una persona inadecuada y no digo nada. Yo he sido crítico, he sido crítico con Núñez, he sido crítico con Murillo, y he sido crítico con varios ministros, pues, pese a que no les gusta, se molestan, se quejan a la presidenta, está claro que porque yo sea candidato a vicepresidente, no voy a estar pues como una foca aplaudiendo todo lo bueno y lo malo que hagan. Yo creo que mi principal activo es de que soy una persona que digo lo que está bien, pero también digo lo que está mal. Mi futuro, mi trabajo y mi futuro no depende de Yanina Cáñez, de manera directa como puede depender para los ministros. Entonces, y si soy vicepresidente, también la constitución establece muy claramente que el vicepresidente es responsable del plan de gobierno, participa en el gabinete, la política exterior, la coordinación con las regiones. Entonces, ya no hay, José, esa vicepresidencia que era la quinta de juega del carro. Ahora, don Samuel Doria Medina. Esta frase la puede explicar, la vamos a poner en la pantalla. Mi futuro no depende de Yanina Cáñez. No, pero no, no, no me tome una parte nomás. O sea, está claro, le digo la diferencia entre un ministro y su candidato a vicepresidente o el vicepresidente en el futuro, es de que yo tengo la posibilidad de decir las cosas como son, lo que está bien, bien, lo que está mal, mal. Don Samuel, en estos momentos, y con una mirada muy posiblemente machista, a mi parecer, muchos están diciendo que no es la presidenta la que gobierna, que son ministros los que gobiernan, y que ella es como que si estuviera pintada ahí. Pero en una, en esta entrevista, Arturo Murillo dijo también que la presidenta fue obligada a ser candidata. ¿No? Entonces, creo que es bueno saber si realmente la presidenta quiere ser candidata, quiere seguir gobernando de propia voluntad, o si es una obligación que tiene porque la obligaron y la pusieron como candidata. Yo coincido con usted, Jimena, de que todavía el machismo en nuestro país está muy, muy enraizado, y claro, pues ahora se hacen a los machitos pidiéndole la renuncia a Janine Áñez, porque es una mujer. Cuando Evo Morales era, era presidente, ministro de todas las carteras, alcalde, gobernador, candidato, ninguno de los que ahora se hacen a los machitos, si le piden su renuncia, decían nada. Entonces, estoy de acuerdo con usted de que hay una gran dosis de machismo. Bueno, nuevamente, Murillo a veces no explica bien las cosas. Janine Áñez ha sido obligada por las circunstancias, y ella me lo ha explicado claramente en su momento. Yo recuerdo que yo le dije, bueno, pese a que en algún momento manifesté que no debería ser candidata, cuando he analizado las opciones que tiene disponible el país, que gane en mesa las elecciones, para que vuelva el MAS en seis meses. Camacho no podría llegar a la paz. Que vuelva el MAS nadie quiere. Entonces, cuando uno ve esas opciones, yo le dije, he revisado mi posición, y he decidido apoyarte, y hemos conversado, y voy a ser candidato, acepto tu ofrecimiento de ser candidato a vicepresidente. Y ahí ella me comentó, horas antes del acto de presentación de candidatos, ella me comentó y me dijo, yo tampoco que quería ser candidata, yo vivía tranquila en Trinidad, he venido con la idea de que eran tres meses, hasta que se dieran elecciones, pero todo ese esfuerzo que ha hecho el pueblo boliviano, se vería en vano, porque sería dejar trunca esa tarea que comenzó en octubre del año 2019. Entonces, hay que terminar la labor, todo ese esfuerzo para recuperar la democracia, y yo he tomado la decisión de decir, perfecto, postergo mis otros planes personales, familiares, por cinco años, y soy candidata, y voy adelante, porque además, tengo aceptación en el oriente, en el occidente, en el norte, y en el sur del país. Entonces, creo que la explicación correcta es que ella percibe que las circunstancias la obligan a concluir esta tarea que comenzó en octubre del 2019. No la obliga una persona, otra persona, sino las circunstancias del país. Yo quiero aumentar a lo que ha dicho Jimena, y esto es ya totalmente personal mío, ¿ya? Que yo veo un factor también regional en esta presión con la que no estoy de acuerdo, y lo he dicho clarito ayer aquí en la radio, no estoy de acuerdo en que la presionen para bajarse, no estoy de acuerdo en que siempre se tenga que hacer una definición del poder entre opciones del occidente, no estoy de acuerdo en que la única mujer que tiene chances reales poder llegar al gobierno la quieran bajar, y no estoy de acuerdo porque veo mucha presión desde el occidente de Bolivia para que ella se baje, y no me parece justo. Y yo hay algo que lo he dicho también aquí en la radio en su momento, y que lo voy a decir ahorita. Yo creo que ella sí dio la talla. Ella dio la talla en un momento complicadísimo del país. Ahorita pues es fácil, crítico. Pero en ese momento, cuando ella aparece delante de unos militares diciendo pedimos por favor, ella no era presidenta todavía, y muestra valor, y muestra valor después, y muestra mucha, equivoca muchas veces como si hubiera equivocado cualquier presidente. Pero yo digo, que sea candidato y que la gente tome la decisión. Pero hay una presión, y lo dije ayer con estos términos, porque siento que hay una élite en el occidente del país acostumbrada a estar encaramada en el aparato del Estado, que ahora no entienden qué hace orientales en tantos puestos en ese aparato, y quieren forzar, y me parece legítimo que quieran volver a encaramarse en ese aparato que ocuparon siempre, pero que lo decida la gente. Esa gata parida que están haciendo para sacarla de la carrera, no me parece, yo veo, don Samuel Doria Medina, un factor regional también. A ver, coincido con usted parcialmente, José, porque yo creo que los que quieren sacar a la presidenta, en primera instancia no es ninguna élite, sino son movimientos sociales que se han acostumbrado a las pegas, a los autos, a los viajes, y que, como usted dice, ahora hay mucha gente del oriente que les ha quitado el espacio. Entonces, por ejemplo, este Juan Carlos Huarachi es una persona que quiere aprovechar el pánico de este conflicto para poder tener un liderazgo en los movimientos sociales. Entonces, hay un problema regional, pero en esos grupos sindicales, en esos grupos sociales, que ven con resquemor a los del oriente porque los ven como modernos, los ven como que no dependen del sindicato, dependen de la producción, tienen una visión más amplia del país. Entonces, ahí yo veo una mezcla de envidia y rechazo que no quieren aceptar lo que ha logrado Santa Cruz, pero quieren irse a Santa Cruz, o sea, quisieran irse a vivir a Santa Cruz, ¿no ve? Entonces, hay un sector de los sindicatos y demás que ve con preocupación, resquemor, la presencia de muchos orientales, incluso ya han sacado hasta memes, cuentos, dice que en la Plaza Murillo ya no hay salteñas, en la Plaza Murillo se vende puro ¿qué se llaman estos panes de queso? puro ¿cuñapé? ¿pan de arroz? ¿cuñapé? 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 Dice que ahora los vendedores ambulantes en la Plaza Murillo gritan ¿cuñapé? ¿cuñapé? ¿pan de arroz? y ya no hay salteñas para los collas. Entonces, imagínese a ese extremo llega la preocupación de ciertos sectores pero creo que en este caso no es tanto la elite paseña que gobernaba sino son sectores de clase media clase media emergente que están viendo que sus privilegios se han acabado ¿no? Tenemos que hacer una pequeña pausa vamos a volver con don Samuel Doria Medina pero con esto que acaba de comentar yo me pregunto en Santa Cruz se comen caras en Santa Cruz se comen salteñas en Santa Cruz en Santa Cruz se comen todo o sea ¿cuál sería el problema de que en La Paz también haya cuñapé en la plaza? es el tema pero no es el tema sí pero lo que pasa es que deberíamos ya dejar de pensar en eso en ese regionalismo de que si es de aquí si es de allá no es la salteña ni un cuñapé ni un picante no es la patasca lo que está en disputa es la claro José pero aquí también el tema es que deberíamos dejar de mirar de dónde es el candidato y votar por la persona idónea ¿no? o sea somos bolivianos todos al final de cuentas creo yo ¿no? o sea creo eso ¿no? que han habido injusticias a lo largo de la historia de Bolivia han habido muchísimas injusticias hacemos una pequeña pausa pausa